...obrará, se le paga. Y quiere estar... Igual, igual el tema es... Pero escúchame, esos... Me quieren amedrentar. Esto te quiero preguntar. Esos que dices tú de River, ¿son vecinos de acá? No, abuela, es por todos lados. Hay gente que se le... Hay gente a la cual se la incitó para tratar de asustarme, tratar de amedrentarme. Pero nada, yo no lo... No lo vivo... ¿Qué sé yo? Me parece una forrada de cagones. ¿Qué le dijo el farmacéutico? Ahí traje las cosas. El otro tipo no está más. ¿Cómo? El otro tipo no está más. El bajito, no el bajito. El bajito no está más. El que hacía problemas no estaba. No sé si va a seguir después. Está el alto. Sí, escúchame. Es más amable el alto. Sí, sí, nada que ver. Escuchame una cosa. Sí, yo tuve una discusión. Lo que necesito es hacer de los que te traje faltan las recetas. Sí, te toca. De los tres que te traje faltan las recetas. Los tres que te traje. De esos tres, bueno, ¿dónde están? El del corazón y demás. Ahora te doy la bolsita. Gracias.